Mar y mar, costelita soy, con mis abuelos crecidos... Por otra parte hay que buscar quien supla a Esteban, tardará un poco en regresar. ¿Ulisis puede suplirlo? No, no creo, será demasiado trabajo para él. ¿Y cuando vuelva Esteban? Se le regresará a su trabajo. Bueno, lo dejo porque hay una conferencia sobre turismo en el Hotel Valle Encantado y no me lo quiero perder. Para que vea que sí, quiero aprender. ¿Qué tienes, señoras? Gracias. Qué amable. Por favor, ¿podría decirme en cuál salón dan la conferencia sobre turismo? ¿Mar y mar? ¿Pero cómo has cambiado, Mar y mar? Ah, ya entiendo. No, él también ve en mí la misma que ve usted, Sergio. Sí, bella. Él también. Es mi padre. Papá, la señorita Bella Dama. Mucho gusto, señorita. A ver si puedo decir yo lo mismo algún día de usted. Disculpen. ¿Me tiene la información que le pedí? Sí, señorita. Es en el salón del primer piso. Muchas gracias. Con permiso. Bienvenidos a Valle Encantado. Empezaremos a hablar de las costas del Pacífico, paraíso el viajero que gusta de los deportes acuáticos, o simplemente disfrutar de la calidez del sol y del agua. Miserable. Él no fue tan canadre como nosotros conmigo. Pero también me hizo daño. También será víctima de mi venganza. El desarrollo turístico se va a llegar. Pero no entiendo. Vamos a tu habitación, allá te explicaré. ¡Adiós! Gracias por ver el video.